Redefine Guerrero, Red por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, en colaboración con la XZV, La Voz en la Montaña, presentan Adaptación de la Cartilla de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en lengua náhuatl. Porque es tu derecho recibir información en tu idioma, aplícate y pasa la voz. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!